Música Hola, muy buenas, este es La Cocina de Manuel Barrao, la comarca TV de Gastrobar Micelios Estamos en temporada de setas, ha llegado este año ha tardado, pero bueno, ya parece que empieza a haber algunas Algunas son de cultivo, otras son frescas, pero bueno, ha habido pocas lluvias y este año no hay mucho para elegir Vamos a hacer un salteadito, muy sencillo, vamos a hacerlo con un poquito de jamón, de aquí de Teruel, por supuesto Aceite de oliva del Bajo Aragón, un poco de tomillo fresco, unos dientes de ajo, si son pequeñitos, con la piel mejor Y luego las setas, en este caso hemos cogido cuatro variedades, os las enseño un poquito Tenemos el champiñón, champiñón común, ya lo tenemos todos, creo, más que visto, este ahí lo tenemos todo el año en los supermercados La seta de ostra o seta de cardo, la Probrutus ostreatus, que esta es la de cultivo nacional, esta también la podemos encontrar durante prácticamente todo el año Quitando en agosto, que a veces se dispara un poquito el precio por las calores, es fácil encontrarla Y aquí tenemos dos, que estas son un poquito más complicadas, yo ahora las he visto en algún supermercado Esta es la misma que esta, aunque no lo parezca, son la misma familia, el ADN es clavado Simplemente esta es de cultivo nacional y esta es de cultivo chino La hacen en unos cuartos oscuros para que se engorde y es un poco diferente Pero realmente es la misma, las cualidades son exactas Y luego tenemos esta, que es la Flamulina Bellutipes, que también le llaman Nemeko, o sea Nemeko Inoki, perdón, en la parte de China En verdad viene de Corea, es una seta muy curiosa, muy gustosa, que se puede comer cruda también Y que acepta muy bien ensaladas, tipo escabeches, el vinagre le va de maravilla en general Esta es más complicada, yo la he visto en tiendas de comida china De tiendas a lo mejor en ciudades grandes un poco especializadas, así que la podéis encontrar Viene como unos paquetitos, que viene más o menos este ramillete Y la verdad que no, ya digo, fuera de esas tiendas es complicado verla, pero bueno, que sepáis que existe Vamos a trocearlas lo primero Y vamos al lío Mira, vamos a hacerlo al revés, vamos mientras se va sofriendo un poquito el ajo Cogemos una sarténcica antiadherente Un chorrico generoso de aceite Que no se quede justo Y lo que vamos a hacer es muy sencillo Primero Vamos a chafar con el cuchillo un pelín los ajos No mucho, para que no se rompan del todo Y los sofriremos con la piel Que dejan más sabor Esto es cosa de las abuelas, hay platos que con la piel Si lo probamos saben mejor Sobre todo las verduras salteadas con el ajo con piel Tienen como algo más de gracia A dejar que vayan salteándose un poquito Y lo que vamos a hacer es el tomillo Vamos a reservarnos alguna ramita para decorar Y el resto lo vamos a coger Y lo vamos a deshojar un poquito Simplemente cogiendo desde la punta hacia el tallo Lo vamos a deshojar Y así nos evitamos tener que ir luego mordisqueando las ramitas Que siempre son un poco incómodas, ¿no? Aunque lleve alguna Unos pa' tanto como si llevan todas Y que bien huele el tomillo Y que fácil es encontrarlo Dando un paseico por el monte Lo tenemos fácil Además este lo tenemos todo el año también El mejor o peor momento Con flor, sin flor Pero lo podemos encontrar durante todo el año Bueno, pues esto lo reservamos Y fijaros, ya han empezado a coger color Porque tenía el aceite calentico Entonces lo voy a dejar retirado Para que no se nos quemen Que nos pueden dar mal sabor Y dejamos ya el tomillico Para que coja el sabor el aceite Lo voy a dejar fuera del fuego Para que no se me queme Mientras vamos troceando Y sencillo Y estas las hago directamente con la mano Otro platito para llevárnoslas luego Simplemente voy cortando tiras Ahí ya depende un poco de cada uno Hay que le gusta picarlas Hay que le gusta dejarlas más enteras A mí me gusta trocearlas un pelín Para que se mezclen bien entre ellas luego Dejadlo simplemente unas tiritas Con estas tres yo creo que esta nos valdrá El champiñón, por ejemplo Podemos cortarnoslo a la mitad Y hacer pequeños triangulitos Desde la base hacia la punta Como pequeños rajos De champiñones vamos a poner un par Las setas ya sabéis Que son todas comestibles Algunas solo una vez Eso hay que decirlo Hay que ir con prudencia No todas las setas que veamos por el monte Nos pueden sentar bien Hay que evitar un poquito Comer lo que no conocemos Y aunque sean conocidas Y sean válidas Tampoco hay que abusar No es un alimento que debamos abusar Contiene muchos productos Digamos que a veces No sabemos ni siquiera Lo que nos reaccionan Dentro del estómago Fizaros Esta como es muy chula La forma lo que vamos a hacer Es mantenerla Vamos a cortarla en cuartos Y de cada cuarto vamos a sacar laminitas Vamos a sacar unas tres láminas Para que se nos quede así unos trozos Grandes Que llamen la atención un poquito Yo creo que estas Con una que pongamos Para saltear Para una racioncita Vamos bien Simplemente pues hacemos Como unas láminas Y lo tenemos Y esto pues yo creo que Con esta mitad Lo tenemos Vienen como unidas Un poquito por el tallo Vienen un poquito pegadas Entonces Las podéis soltar un pelín Pequeños ramilletes Y así se nos reparten Un poquito mejor Con el resto de ingredientes Bien La forma de empezar a echarlas Empezaremos por las más grandes Hacia las más pequeñas Como norma general Luego ya Dependiendo de las variedades A veces hay que cambiar Pero de norma general De grandes a pequeñas Es decidir que lo hagamos mal Bueno Dejamos que recupere un poquito La temperatura Aunque aún veo que aún Está friando En esta calentica Importante El fuego medio Que no esté ni muy fuerte Ni muy flojo Porque si están flojo Nos sacarán agua Y se nos pocharán Y si está demasiado fuerte Se nos quemarán Antes de que se cocinen Vamos a aprovechar Al principio A poner estas extendidas Que son las más complicadas De que se cocinen Para que se vayan dorando Un poquito Y si os fijáis No las sazonamos No les echamos Nada de sal Hasta el último momento A la seta Siempre hay que evitar Sacarle el agua Antes de hora Es decir Si ahora les echamos sal Empezarán a sacar jugo Y luego no se nos quedarán Tan sabrosas Se quedarán un poco acuosas La sensación en boca Vamos a darle Que coja marcha Y con unas cucharitas Vamos a dejar que marque Un poquito por Por cada lado Le vamos a echar Un chorrito más de aceite La seta Tiene la particularidad Que se suele absorber Un poquito el aceite Pero luego Cuando ya está cocinada Y se relaja Que la dejas ya En la sartén terminada Vuelve a soltarlo Tampoco hay que exceder Si aun tenemos que lo chupa Luego nos lo va a devolver Por lo cual Si echamos mucho Luego nos saldrá muy aceitoso El plato No hay que pasarse Fijaros Simplemente Le vamos a dar Un pequeño volteado Coge un tono doradito Nada más Coge un tono crujientito Muy agradable Dejaros Un poquito más Y ahora vamos a echar Las otras La otra que es de la misma variedad La preurotus Pero la nacional Vamos a esparcir un poquito Y lo mismo Ahora ya las vamos salteando Vamos a bajar un pelín el fuego Para que vayan soltando Poquito a poco Que coja un poquito de temperatura Y añadimos la siguiente Nunca echar todas las setas de golpe Porque entonces Nos pasará lo mismo Se nos ahogarán Siempre hay que ir añadiendo Saltear un poquito Cuando coja algo de temperatura Añadimos otro Otro puñadito más En este caso El champiñón Vamos ahí A coger un tape Que tengo un tape Que luego las taparemos Un poquito Para que Se nos pochen bien Y vamos a echar ya estas Que ya recupera Un poquito de temperatura Vamos ahí Que se mezclen bien Y sí que les vamos a echar Un poquito de pimienta La pimienta ya nos va a aromatizar Se la podemos echar ahora O incluso al final Pero ahora a mí me gusta echarla A media cocción Para que vaya un poquito Penetrando ya Un poco de pimienta negra Y mientras se nos van Pochando un poquito Salteamos el jamoncito también Lo troceamos Jamón de teruel Que lo sepáis siempre Hay otros muy buenos Pero como el de teruel Ninguno Hacemos unas tiras Y de estas tiras Pues lo picamos un poquitín Nada más Ni demasiado Ni poquito Para que se vean los trocitos Lo llevamos a la sartén Seguimos salteando un poquito Como veis ya van cogiendo Un poquito más de color Y ya se van volviendo Un poco más tiernas Esparcimos un poquito El jamón A media cocción Para que no se nos sazone Mucho tampoco Lo mezclamos bien Y ahora que ya casi lo tenemos Es cuando añadiremos la sal Vamos a ponerle un poquitín No demasiado Porque al llevar el jamón Se nos puede subir un poquito De sal Entonces tampoco hay que pasarse Lo vamos a hacer Que saltéis en esplendien Y a mí me gusta taparlas Un par de minutos Para que con su mismo vapor Se nos reblandezcan Un pelín por dentro Ahora hacemos aquí Un poquito de sitio Y las emplatamos enseguida Así Para que lo veáis aquí Lo voy a poner aquí encima La tabla Y lo emplatamos Ahora mismo Y hemos cogido un vino Como unas buenas setas Con vinos tan genial En este caso hemos cogido Un vino también de aquí de Alcañiz Redoble Ya os lo he enseñado Me parece en algún programa De viña de Valdehueso Buenísimo, ideal Para un plato tan otoñal Como estas setas Fijaros ya Que pinta tienen Ahí las tenemos Es el agua que ha soltado El mismo tape De su vapor Pero nos ayudaba Que se mantuvieran jugosas Pero no como si llevaran agua Está seca la sartén completamente Una de las tenemos Apagamos el fuego Y nos las llevamos Para emplatarlas Podemos apartar un poquito el vino Que se me escapa Muy sencillo Un molde Para que se nos queden un poco recogidas También las podríamos poner sin molde Y vamos poniendo un poquitín Vamos variando Ahí para dentro Otro poquito por aquí Ay que se me cae Y que bien huelen Las podemos dejar así Así ya por si solo están buenas Les podemos poner un trocito de foa Si queremos por encima Acordaros de quitar los ajos Que los estoy viendo ahora Se me han colado Que nos dejaran siempre Un regustito Un poco extraño Aquí tengo otro Alguno me parece que ha entrado Aquí lo tengo Las podéis acompañar Con un poquito de foa Si queréis Yo que sé Rallarle un poco de queso Por encima Hay muchas opciones Que os pueden venir bien Incluso un poco de atún En vez de jamón Pero eso Ya lo digo Que aquí Os enseño un poquito Como saltearlas Para que os queden más sabrosas Y luego ya vosotros Decidís con qué combinarlas Un huevo revuelto Una yémica de huevo Por encima Sin más O una salsa de yema Coger una yema Romperla y echarla por encima No necesitan nada más a veces Las cosas sencillas Cuando el producto Está en su punto No necesitan Muchas filigranas Simplemente una de las que tenemos Retiramos el bode Para que se nos queden Un poquitín recogidas Que siempre La estética también Ayuda a que todo esté más bueno Y simplemente decorar Quizás un pelín grande Esta rama La vamos a trocear un poquito Le vamos a poner Un trocitín más Una que sea un poquito Más comedida Que si no Que así parece Que vamos a comer Más tomillo Que setas Un chorrito añadido De aceite de oliva Para que estén jugosicas Y un poquito De sal en escamas Va a ser posible Nacional Que siempre me parece Que vendamos la Maldon Y en España Tenemos sales buenísimas De la escama De la parte de Andalucía Y de bastantes sitios Están empezando a venir Y para terminar Pues un vasito de vino tinto En este caso Redobla de aquí al calle Que con este salteado de setas Nos viene genial Nos vemos la semana que viene Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!